Amigos, tengan muy buenas tardes. Nos encontramos en el Estadio General Joaquín Amaro Casa de los Sentinelas para dar arranque a la cuarta semana en la UNEFA. Ya los capitanes han sido convocados y por parte de Sentinelas podemos ver con el número 73 a Cristian Luna Terán. Por parte de los Coyotes está Fernando Arceo con el número 22, con el número 15 Carlos García, con el 4 Uri Islas y con el 13 Santiago Ceballos. Vamos a esperar a continuación a que los oficiales nos indiquen el veredicto del lanzamiento de la moneda para ver cuál de los dos equipos se queda con el kick-off y cuál con el regreso para dar arranque a las actividades del primer cuarto. Cada uno de los equipos toman los lugares que van a defender. Nos indica el oficial que va a recibir el equipo de Coyotes a dar el kick-off por lo tanto, la escuadra de Sentinelas. Sale a comandar a los especialistas para el kick-off número 85 por parte de los locales. Daniel Said Cerán con las indicaciones, listos derecha, listos izquierda y vámonos con el arranque. Una patada que bota más allá de la 15, desde la 11. Viene aquí con la devolución, el número 26 de los Coyotes y se estaba abriendo el carril cuando finalmente llega ahí la detención por parte de Evangelio Chabana. Número 75 por parte de los locales. Así que nos vamos con primera oportunidad. El balón se va a quedar colocado después de esa devolución a la altura de la 36. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar por parte del conjunto de SEU. Salen con una formación donde abren gemelos por la derecha y también cargan al cerrado por esa zona. Se coloca de escopete el coreback que se planta de inmediato. Suelta el envío por la zona izquierda. El pase es completo. Se zafa del primer contacto. Rompe una más, dos más y finalmente, finalmente es detenido quedándose con mucho más que la primera oportunidad. Nuevamente es primera oportunidad. Gemelos por la derecha en la formación de los Coyotes. Bien hacia atrás. Se planta el coreback. Suelta el envío. Va largo, pero en esta ocasión es incompleto el pase. Buscaba a su receptor número uno, Alan Mariano, quien iba custodiado por Arturo Contreras García, número 17. Así que nos vamos con segunda. Las mismas yardas por avanzar. Y nos vamos con una nueva primera oportunidad. Se mantiene la misma formación por parte del equipo de la UNAM. Aquí viene la entrega, tratando de atacar el corazón defensivo. Va a quedar una ganancia corta, entre otras, en la taclada por parte de la escuadra de Sedena, portando el jersey número 37, Carlos Daniel Pérez. Y será tercera oportunidad con unas ocho. Rompe la formación que tiene entre su línea, el número 53, Roberto Pérez. Bien al coreback después del engaño con el pase. Un rápido dentro que es completo. A base de velocidad. Está aventajando a la defensa y arrastró un poquito más todavía a Cerón. Número 15, llevando el balón hasta la yarda. Cinco. Excelente recepción de Carlos García. Y posterior recorrido, que ya deja tocando la puerta a los coyotes, pero hay pañuelos. Hay pañuelos, así que veamos qué nos indica el oficial. Bueno, pues en esta ocasión se va a salvar el conjunto de Sedena, porque hubo movimiento anticipado. Saltó antes la ofensiva de coyotes, así que en vez de ese yardaje positivo, los van a echar cinco para atrás y se repite el down. Tercera oportunidad también, entre las filas de esta línea, Uriel Gallegos, número 77, número 51, Luis Ángel Mora. Hombre, en movimiento. Van a colocar tres receptores por la derecha. Ya tiene tiempo, viene la pantalla, pase completo, cruza la línea, sigue acelerando, llega el contacto a la zona baja. Y le alcanzó a poner freno a tiempo la defensa de Sentinelas. Así que será cuarta oportunidad y vamos a ver qué deciden los coyotes, porque ya están más o menos en posición cómoda como para salir a jugar. Y bueno, van a salir aquí los coyotes a demostrar carácter y jugar esta cuarta oportunidad. Antes de hacerlo, hay tiempo a solicitud de Sentinelas. Así que a realizar algunos ajustes y enseguida continuamos con las acciones. De vuelta, cuarta y cuatro por avanzar y van por la jugada. Gemelos por la derecha en la formación, viene hacia atrás, suelta el envío justo al blanco. Ya lo tiene el defensivo, número 37, inmediatamente lanzándose Carlos Daniel Pérez sobre Alan Mariano. Pero el daño ya estaba hecho, así que la cadena se va a mover en favor de los coyotes que consiguen dejar viva esta serie ofensiva. Primera oportunidad, sale el coreback acompañado en el backfield por un solo corredor. Esta vez los receptores se abren por la izquierda. Hombre en movimiento, se planta para entregarle el balón a su corredor. Pero hay penetración defensiva y jugada grande para la defensa de Sedena. Llegando el señor número 7, Íñigo Suárez, a realizar la tacleada. Dejando buena cantidad de yardas negativas para el equipo de CU. Que se coloca con una segunda y unas 13 por avanzar. Y bien, saliendo aquí, segunda oportunidad. Santiago Becerril, número 17, el hombre que lleva los controles. Ataca su corredor, el corazón defensivo, Íñigo. Esperaba ya para cerrar ese espacio. Acompañado en esta ocasión por Evan Chavana. Así que el avance va a quedar corto, bien el dado. Se va a quedar la tercera oportunidad y unas 12 por avanzar. Rompe ya la formación. En el centro, Jesús Adolfo Sánchez. Comprándole tiempo ahí al mariscal de campo. Defendió muy bien la zona. Esta vez es el número 85, Daniel Zahid Cerón. Quien a tiempo llega al contacto para evitar esa recepción. Y dejar nuevamente a Coyotes con cuarta oportunidad en el dado. Cuarta oportunidad y 11. Situación de despeje para el conjunto que viste de blanco con casco en color naranja intenso. Sale el centro. Y buena la patada, muy buena altura. Parece que distancia también. La toma de aire. Balón suelto, balón perdido. Y vamos a ver quién se va a quedar con esa posición. Pelea a los jugadores de Coyotes. La posición con los sentinelas. Y nos indican los oficiales que la bola es para la visita. Así que nos vamos ahora sí. Con primera oportunidad. Ahora sí le cumplieron los Coyotes. Se van a quedar en la 5. De vuelta a la ofensiva. Se va a concentrar la formación aquí por parte de la visita. Y antes de salir con el ataque va a quemar tiempo fuera el conjunto de casas. Así que a realizar ajustes. Ya volvemos. De vuelta a las acciones. Se cierra la formación de los Coyotes. Colocado de mano. Ya estaba cantada ahí la corevaxnick. Y parece que el mariscal de campo podría tener un pie dentro. Aún no. Se van a quedar a una o a media yarda en el mejor de los casos. Así que vendrá segunda oportunidad cuando ya rompe de inmediato. De vuelta a la ofensiva. Nuevamente empuja con todo lo que tiene la línea. Y el mariscal de campo. Ahora sí. Sin problema se cuela. Santiago Becerril consiguiendo la anotación. Ahí lo llevó a André Piña. El número 28. Prácticamente cargando. Y con esto se estará rompiendo el 0. Y los Coyotes consiguen los primeros 6. Nos vamos con el intento de punto extra. Será un intento de un punto solamente. El holder ya coloca la bola. Y la patada es mala. Así que únicamente se estarán quedando los 6 de la anotación. Para el conjunto de Ciudad Universitaria. Y veremos por primera vez salir a la ofensiva después del kickoff de los Coyotes. Y ya suena el silbatazo aquí para que pongan en marcha la bola los de Ciudad Universitaria. Listas las indicaciones por parte de Emiliano Trejo. Número 88. Y van a intentar la recuperación. Chavana inmediatamente. Y de forma muy inteligente. Cubre ese balón. Hay veces que estos jugadores del frente intentan correr. Y terminan en catástrofe. Así que buena decisión aquí por parte del número 75. Que estará colocando a la ofensiva de Sedén. A la altura de la yarda 41. Y desde ahí nos vamos con el primer ataque por parte de la casa. Primera oportunidad como tackle izquierdo. Está colocado el capitán número 73. Cristian Luna. A su lado Chavana como gar. Y viene hacia atrás. Viene con el envío Víctor. Y el pase es incompleto. Por un momento parecía leerlo bien. El defensivo número 23. Abraham Vargas. Al final no habrá nada. Buscaba en esa zona a su receptor. Me parece número 6. David Alejandro Ceballos. Vendrá segunda. Las mismas 10 por avanzar. Segunda oportunidad. Sale ahí con la optativa. El corredor intenta abrirse camino. Por un momento había una ventana. Por un momento había una ventana. Ventana que cierra inmediatamente esta defensiva blanca. Permitiéndole solamente una yarda en la carrera a Elian José Cruz. que coloca a Sentinelas con una tercera y todavía nueve por avanzar. Colocado del lado izquierdo como tackle en esta línea. Sebastián Aguiñón número 77. Se mantiene Víctor de escopeta acompañado por un solo corredor atrás. Abre trips la formación por el lado izquierdo. Pero busca con el pase en automático por la zona contrae. Pase que termina por ser interceptado. Pero al inicio de la acción voló un pañuelo. Así que veamos de qué se trata. Hay una invasión. Saltando antes nuevamente. Los coyotes van a ser infraccionados con cinco yardas. Así que veremos a Sentinelas repetir la tercera. Y esta vez van a necesitar unas cuatro. Para el primer 10. Después de aplicar el castigo. Ya los oficiales marcan tiempo dentro. Se mantienen en el mando ofensivo. Víctor Daniel Hernández. Que viene con el pase. Pase incompleto. Me parece que por ahí se precipitó de más. En esta ocasión el coreback. Y bueno para no arriesgar la posición de campo. Esos múltiples cambios que vemos en pantalla. Significan que estarán tratando de encajonar al equipo de coyotes. Cuarta oportunidad. Situación de despeje. Aquí viene la patada. Y pide recepción libre. La van a dejar botar. En la 10. Estarán encajonando los de Sedena. Los coyotes. Y desde ahí. Primera oportunidad por parte de los Blanco y Naranja. Primera oportunidad por parte de los Coyotes. Abriendo gemelos por la derecha. También un refuerzo detrás de la línea de ese lado. El ataque va a salir por la zona fuerte con el corredor. Que después de romper el primer contacto. Se topa con pared. Consiguiendo quizá una yarda o un par. Entre las que llegaban a la taclada por parte de los locales. Se encontraba Kevin Nicolás Priego. Número 28. Y vendrá segunda. Aproximadamente 7 por avanzar. Segunda oportunidad presentando en esta ocasión. Gemelos por ambos extremos. Tiene tiempo el coreback. Pero se queda sin él. Le tapan el envío. Me parece que fue Íñigo. El número 7. El que llega a tapar ese balón. Para que venga la siguiente oportunidad. Y las mismas por avanzar para los Coyotes. Ahí salen ahora con tercera y 7 por avanzar. Mantienen gemelos por ambos lados. Bien, el coreback con tiempo suficiente. Busca con un pase muy preciso. Pase que es completo. Con su hombre de confianza número 1. Que termina siendo detenido por Cerón. Alan Mariano consiguiendo otra vez poner la cadena en movimiento. Va a colocar a los Coyotes a la altura de la yarda. 32. A un de su propio campo. Nuevamente es primera oportunidad. Colocando un refuerzo atrás de la línea por la derecha. Nuevamente el conjunto de Coyotes. Va el ataque por ese lado. Pero tropieza con uno de sus compañeros. Me parece que salían en una especie de bloqueo de trempa. Sin embargo, ahí se hace bolas Fernando Arceo llegando a su línea. Me parece que tropieza con el número 77. Así que el avance queda corto. Unas dos yardas apenas. Lo que deja a Coyotes con una segunda y ocho. Segunda oportunidad. Becerril arranca el conteo. Viene Becerril con la entrega. Una entrega que apenas controla el corredor a dos tiempos. Estuvo a punto de perder esa bola. Y al cruzar la línea inmediatamente se cierra el espacio. En esta ocasión aparecía para realizar la teclea del número 92 de Sedena. Ángel Camacho Contreras. Así que será tercera oportunidad. Y necesitan otras cinco los de la UNAM para conseguir otras cuatro oportunidades a la ofensiva. En esta ocasión salen con tres abiertos por la derecha. Tercera oportunidad. Cinco por avanzar. Un receptor aislado por la zona contraria. Y van a atacar la zona fuerte después de un engaño de atracción. El coreback parece haber conseguido unas cuatro, quizás cinco yardas. Pero vamos a ver. Porque si está en duda desde aquí la posición del ovoide. Pareciera que pudiese estar justo sobre la marca. Pero quizá pierdan la cadena de los oficiales. Y no. Ya decretan primera oportunidad para los Coyotes. Así que otro objetivo a corto plazo que ya cumple el conjunto de la UNAM. Y con esta jugada los oficiales nos indican que ha terminado el primer periodo. Hasta el momento la ventaja del marcador es para el equipo de la UNAM. Seis para Coyotes. Cero por parte de Sentinelas de ACDN. Y al arranque del segundo periodo, aún Coyotes tiene la ofensiva. Arrancando el segundo periodo a la ofensiva. El equipo de Coyotes. Segunda. Primera oportunidad, perdón. Diez yardas por avanzar. Van por tierra. Y el espacio se abrió. Sigue haciendo estragos. Ya dejando atrás a los profundos. Rompe el último contacto. Sigue más allá de la diez. Y va a ser touchdown. Anotación de los Coyotes que con esto estarán dejando seis puntos más en la cuenta. Y el marcador se estará colocando 12 por cero. Y todo listo acá para que venga el segundo intento por parte de los Coyotes. El primero fue fallido y vamos a ver en esta ocasión. Se va a encargar de la patada el número 89. Y parece ser bueno en esta ocasión. Los oficiales ya lo confirman. Así que Rafael Mendoza suma uno más. Y el marcador va a quedar de momento 13 a 0 en favor de los Coyotes cuando hay un lesionado. Así que vamos a esperar a que se pueda reincorporar para poder continuar con las acciones. Y ya se pone de pies precisamente el hombre del extra efectivo Rafael Mendoza. El que estará abandonando por un momento la formación. Parece que todo viene. Así esperemos que sea. Así que ya con el marcador 13 a 0 en el segundo cuarto. Nos vamos con una entrega más de kickoff por parte de los Coyotes de CEU. Y bueno, aquí ya sabe qué está pasando porque los oficiales habían marcado foul personal. Pero parece que es en contra de Sentinelas. Estaban aplicando al revés. Así que la patada en vez de salir desde la 35 tendrá que salir. Vamos a ver desde dónde porque ya pasaron la marca de medio campo. Lo que se aplicó aquí fueron 25 en total en contra de Sentinelas. Así que desde la 40 es de donde Coyotes alista a su equipo especial para el kickoff. Me imagino que castigaron en primera instancia el contacto ilegal al pateador. Y debió haber una segunda infracción porque en total no se aplicaron 25. En total ya se aplicaron 30. Pudo haber sido ese primer castigo y después una actitud antideportiva o dos foul personales. En fin, la patada al final estará saliendo desde la yarda 35 pero desde el territorio de Sentinelas. Y va al fondo la patada. Va a ser Touchback. Así que los de Sedén se preparan para salir a la ofensiva desde la 25. Y viene Víctor de vuelta a comandar a la ofensiva de Sedén abriendo trips por la derecha. Un solo corredor a tres. Le están comprando a tiempo. Sale a rolear. Suelta el envío pero va a manos defensivas. Hay devolución con este número 24 que ya es aterrizado en la yarda 20. Ahí estaba devolviendo ese balón después de la intercepción. Jorge Tapia y Coyotes tendrá otra vez la posición en buena posición de campo. Parece que hay un castigo salvador para el equipo de Sentinelas. Los oficiales están marcando una infracción en contra de Coyotes. ¡Coyotes! Y la infracción se dio después del cambio de posición. Ya nos acaba de indicar el oficial. Es un foul personal aparentemente lo que marca. Ya al final de la jugada como que se estaban calentando los ánimos. Así que desde el punto de la infracción se aplican 15 yardas. Y en vez de salir de la 20 Coyotes estará saliendo con la ofensiva desde la 35. Una vuelta aquí Becerril a los controles. Lo acompaña Arceo en el backfield. Ya nos demostró este número 22. Que hay que tener cuidado. Gemelos por la derecha. Hacia atrás Becerril. Becerril con el envío. Busca profundo. Y el pase es completo para otro touchdown de los Coyotes. Seis puntos más y esta vez en la recepción aparece Emiliano Trejo. Número 88. Nos vamos con el intento de punto extra. Y ya de vuelta afortunadamente el señor Rafa Mendoza. Número 89. La patada es bloqueada. La patada es bloqueada para haciendo Íñigo Suárez. Ahora sí para hacer de las suyas el número 7. Y con esto el marcador estará quedando 19 a 0 en favor de los Coyotes. Aquí viene Rafael número 89 acomodando el balón. Ingresa de último momento Fernando el número 22 a completar a este equipo especial. Y sale la patada. Una patada que van a filiar de aire desde la yarda 10. Aquí viene acelerando. Busca el bloqueo por la zona del lado derecho. Da la vuelta por la banda. Cambia de opinión. Cuando ya voló un pañuelo. Trata de meterse al tráfico. Pero de ahí ya no va a salir bien librado. A cargo de la devolución Daniel Zahid Cerón. Y vamos a ver ese pañuelo de qué se trata. Aquí se están calentando un poquito los ánimos. Esperemos no escale la situación. Los oficiales lo que marcan en esta ocasión es un holding. Un sujetando en contra de Sentinelas. Así que desde el punto de foul nos vamos 10 para atrás. Y a salir entonces desde la yarda 15 si no me equivoco. Y acá vamos de vuelta con Víctor a los controles. Trips por el lado izquierdo en la formación. Van por tierra. El espacio sin embargo se sella de inmediato. Haciendo gran trabajo este enorme cuerpo frontal de los coyotes de CU. Apareciendo en esta ocasión con el número 87 David Jiménez. Para negarle el paso al número 1 Elian José Cruz. Y se queda la segunda oportunidad con 9 por avanzar desde formación spread. Acá viene con las indicaciones. Voltea a ver al staff antes de poner en marcha Víctor la jugada. Viene Víctor hacia atrás. Se planta Víctor. Víctor con el envío. Buena precisión. Tratan de arrebatarle la bola. Trata también de seguir de pie. A pesar de que ya es superada el número 4 defensivo sobre el receptor. Y vamos a ver cuánto se llevó Cerón en esta recepción. Cerón va a dejar a Sentinela solamente a una yarda de la marca. Y vendrá tercera oportunidad. Y nos vamos con una tercera oportunidad. En el centro está colocado el número 76 por parte del escuadra de Sedena. Va por ese hueco precisamente el intento de acarreo. Pero ahí se va a quedar. Desafortunadamente ese espacio no se logra abrir. Así que vendrá la cuarta oportunidad. Y la misma yarda mejor dicho por avanzar. Aunque dicen los oficiales. Una disculpa. Que sí será primera oportunidad para los Sentinelas de Sedena. Así que salen los de Sedena. Con primera oportunidad Inigo acompañando a Víctor. La entrega es para Inigo. Inigo se abre por la banda izquierda. Inigo ya se lleva 12 yardas totales. Antes de ser contenido al final. Por el señor Ángel Alfaro. Portador del jersey número 10. Así que será nueva primera oportunidad para Sentinelas. Y nos vamos con una nueva primera oportunidad. Trips por el lado izquierdo. Y viene Víctor con la pichada. Sin embargo el defensivo lo va a tener atrás. Llegando a ese contacto. Abraham Vargas a dejar yardas negativas en esta ocasión. Cuando el intento de acarreo estaba a cargo de Marco Antonio López. Número 4. Pero se van a quedar 5 negativas. Así que vendrá una segunda oportunidad y 15 para los locales. Segunda oportunidad saliendo con gemelos por ambos lados. Hacia atrás Víctor. Ya la están cayendo. Víctor con el envío. Y el paso va a ser interceptado. Se la lleva de rebote. Aquí viene el número 13 de la devolución. Le pegan fuerte. Pero no hacen que suelte el balón. Así que Nicolás Márquez Pimentel. Perdón. Ese es el 13 de Sentinelas. Es Santiago Ceballos. Quien estará dejando nuevamente a Coyotes a la ofensiva. Y además en excelente posición de campo nuevamente. Y nos vamos de vuelta como receptor por la izquierda en la formación Alan Mariano para los Coyotes. Santiago Becerril está de vuelta en los controles. Y Becerril hacia atrás. Le está cayendo la presión. Pero ahí faltó que cerrar el candado del defensivo. Aún así alcanzan a hacer la detención atrás. Me parece que fue Íñigo el encargado de la tacleada para colocar tres yardas atrás a la ofensiva de Coyotes. Así que vendrá segunda y 13 por avanzar. Segunda oportunidad y 13 por avanzar. Un receptor aislado por la izquierda. Jugada de trempa. El coreback siguiendo bien los bloqueos cruzados. Pero estos se rompen. Y ahí está apareciendo Chavana y compañía para hacer la tacleada número 75. Cuando aparente haber quedado un lesionado en el terreno de juego. Me parece que este defensivo también estaba asistiendo a la tacleada. Así que vamos a esperar a que termine la tensión médica para continuar con las acciones. Y ya se pone de pie. Es el número 28. Quien si no me equivoco también participaba en la tacleada. Kevin Nicolás Priego de la jugada anterior. Abandona con asistencia la formación. Esperemos su pronta reincorporación. Mientras tanto los Coyotes saldrán a jugar una tercera y 12 o 13 yardas. Y nos vamos de vuelta. Tercera oportunidad. Y por avanzar son unas 12, quizá 13 yardas. Hombre en movimiento. Pasando por detrás de Becerril. Becerril hacia atrás. Es presionado. Becerril suelta el envío. Pero es interceptado. Hay devolución. Y aquí viene cruzando la marca del medio campo. Va más allá de la 30. De la 20 va a ser anotación del defensivo número 87. Derek Palacio Soto. Y la defensa se lleva los primeros puntos para el conjunto de Sedena. y nos vamos con el intento de punto extra formando parte de esta línea. Ramón Cojab Catán con el número 79. Algo estaba dialogando ahí el oficial con el coach. Pero parece que todo listo y van por un punto. Colocado como holder. Número 37. Carlos Daniel Pérez. Y para dar la patada, si no me equivoco, es Edgar Roberto Cazares. O Cazares. Número 36. Esperando el snap. El centro en orden. Y la patada. La patada es buena. Ya nos indican los oficiales. Así que esto, queridos amigos, se pone 19 a 7. Aún en favor de los Coyotes. Y vendrán los Sentinelas con el kickoff. Zeron dando las indicaciones aquí para el equipo especial. Y sale la patada. Desde la 20. Hay devolución. Tratando de apoyarse en los bloqueos. Se encuentra por donde. Sale bien librado. Está escapando. Escapa también de las manos de Zeron. Que era prácticamente el último hombre. Pero aparece uno más de último momento. Tacleada Salvador ahí. Por parte del número 92, Ángel Camacho. Y vaya regreso aquí. Que estará dejando en excelente posición de campo a los Coyotes. A punto de dar respuesta a la anotación anterior de los locales. Santiago Becerril de vuelta en el comando ofensivo. Trips por la derecha en la formación de los Coyotes. Becerril hacia 3. Becerril abandona la bolsa. Becerril ataca por el centro. Y Becerril se va a quedar en la 1. Aparentemente. Llega la contención al final con el número 37, Carlos Daniel Pérez González y compañía. Y bueno, se quedaron a media yarda de la marca del primer y gol. Será segunda y corto por avanzar. Para los de blanco dicen, no. El oficial dice que es primero y gol ya. Así que nos vamos a la yarda 2, me parece. El dado está un poquito mal alineado. Porque el balón está como en la 2 y el dado como en la 4. Así que vendrá segunda oportunidad desde ese punto. Segunda oportunidad mantiene la formación de Coyotes. Trips por la derecha. Y viene aquí Becerril en la personal. Entra por el hueco sin problemas. Y está chidado nuevamente para Coyotes. Que de esta forma ya van a poner un marcador de 25 a 7 a su favor. Nos vamos con el intento de punto extra por parte de los Coyotes. Regresa Rafa para pegarle a la bola el número 89. Y parece ser sin problemas efectivo el extra. Así que sí, se van ya 7 arriba. 26 a 7 el marcador. Nos vamos de vuelta. Y aquí viene otra vez Rafa para la entrega de balón. Listo, las señales por parte del número 89. Y sale la patada. Una patada que será tomada de aire en la yarda 14. Desde ahí la devolución con el número 2. Agarra Carril de Alta por la banda izquierda. Ya lo sacan en la yarda 34. Se va a quedar este regreso. Cortesía del jugador con el jersey número 2. Diego Alberto Chagún. Y desde ahí, primera oportunidad. Sentinelas de Sedén al ataque. Y vámonos con la ofensiva de Sentinelas entre la línea. Ahora se coloca también Raimundo Orozco número 70. Aquí viene el intento de acarreo que va a dejarle solamente una yarda al equipo de Sentinelas en esta ocasión. Nuevamente saliendo al intento de acarreo del día en José Cruz. Dejando con segunda y nueve a su equipo. Segunda oportunidad. Doble gemelo en la formación de Sentinelas. Conteo largo. Hernández y compañía voltean a ver al staff antes de sacar la jugada. Hernández hacia atrás. Hernández suelta el pase. Pase completo. Voltea de inmediato. Al final suelta la bola. Bola que es recuperada al parecer por Sentinelas. Diego Alberto Chagún a punto de perder ese balón. Pero estaba ahí a tiempo su compañero para rescatar la posición. Así que será nuevamente primera oportunidad. Hernández era quien salía lesionado en la jugada. Pero sin problemas se reincorpora. Sale tratando. Esto siempre será buena noticia. Así que vamos a ver ahora quién saldrá a los controles en esta nueva primera oportunidad de Sentinelas. Suena el silbatazo. Los oficiales ya han marcado tiempo dentro nuevamente. Ahí viene plantándose. Retrasa la entrega. Ahí para tratar de despistar a la defensa. Pero su corredor termina arrollado literalmente entre otros por este número 58 de Armando Morales. Será segunda oportunidad. Las mismas yardas aparentemente cuando el oficial nos indica que el tiempo restente en este medio son solamente dos minutos. Y ya de vuelta afortunadamente Hernández. Solo descansó una jugada. El número 5. Trips por la derecha. El centro llegó bajo. Lo controla bien. Rola por la derecha. Aprovechando los bloqueos. Se deshace del envío. Uy. Estaba muy bien dirigido. Se lo puso en el número a su receptor. Pero la deja ir Alexander Almas. El número 80. Así que será tercera oportunidad. Y las mismas yardas. Tercera oportunidad. Y 10. También en la línea de Sedena. Ethan Gilberto Marín. Número 50. Bien hacia atrás Hernández. Ya lo están presionando. Suelta el envío. Uy. Llegó muy bajo ya a la zona. Buscaba ahí a su receptor. Número 2. Diego Alberto. Sin embargo lo que se va a quedar para los Sentinela. Será la cuarta oportunidad. Y viene a cuarta oportunidad por la jugada. Tal vez se arriesgan por el tiempo restante. Los de Sedena. Trips por el lado derecho. La cuenta va a ser larga en la jugada. Y todavía más. Porque antes de salir con el ataque en esta cuarta oportunidad. Sentinela se está quemando. Lo que si no me equivoco. Es su último tiempo fuera en este medio. Cuarta oportunidad. Salen con doble gemel Hernández. Hacia atrás. Hernández a punto de ser detenido. Suelta el envío. Y Diego. Lo hace efectivo. Y lo aterrizan ahí en la 30. Pero se llevan justo lo necesario para mover la cadena hacia adelante y mantener viva la serie. Y se colocan de vuelta de inmediato los de Sedena. Nuevamente es primera oportunidad. Trips por el lado izquierdo. Hacia atrás. Hernández suelta todo el brazo por la derecha. Pero le sobró. En esta ocasión vuela el envío. Así que será segunda oportunidad. Las mismas 10 yardas. Menos de dos minutos. Quizá menos de minuto y medio. Segunda oportunidad. Gemelos en ambos extremos de la formación. Se planta Hernández. Hernández con el pase. Pase que es incompleto. En esta ocasión se le va de las manos. Si no me equivoco a Cerón. Número 85. Así que a continuación tendremos una tercera oportunidad. Y las mismas 10 yardas. Tercera oportunidad por parte de los locales. Buscando acortar la brecha antes de ir al descanso. Gemelos por ambos lados. Hernández hacia atrás de inmediato. Hernández con el pase a la zona interna. Íñigo estuvo a punto. Pero no hay recepción. Así que será cuarta oportunidad. Nos vamos de vuelta al terreno de juego. Cuarta oportunidad. Importante. Cuarto down en esta serie para Sentinelas. Y Hernández. Se va a buscar a la vía aérea. Hernández. A punto de deshacerse del envío. Pero esta vez va a ser castigado. Por este enorme número 58 y 87. Respectivamente ellos son Diego Armando Morales y David Jiménez. Así que será primera oportunidad para los Coyotes. Primera oportunidad de vuelta a la ofensiva. Coyotes. Gemelos por el lado derecho de la formación. Y Becerril sale hacia atrás. Se planta. Suelta el envío. Que va al fondo. Pase que es incompleto. Le faltó poco para llegar a esa cita con el balón a Miguel Ángel Martínez. Y en la zona de cover se encontraba trabajando el número 17 de Sedena. Arturo Contreras García. Será segundo. Y las mismas 10 yardas por avanzar. De vuelta a la ofensiva que comanda Becerril. Que también tiene entre su línea a Carlos Gaeta número 51. Y en Israel Ruiz número 52. Aquí está la entrega. Haciendo estragos. Salta incluso a uno de los defensivos. Y se va a quedar con al menos unas 5 o 6 yardas. Voló un pañuelo. Así que vamos a ver de qué se trata. Foul personal. En contra del equipo local. Un sujetando de la máscara. Lo que marcan los oficiales. Así que. Aparte del avance. 15 de castigo. Que van a dejar en automático a Coyotes. Con primero y 10. Primera oportunidad. Ya después de aplicado el castigo. Trips por la derecha. Para la ofensiva de Becerril. Que sale con una trampa. Busca darle la vuelta por el off tackle. Y ahí está. Devorando yardas. Finalmente es detenido. Quedándose con 6 o 7 positivas. Número 26. Moviendo la bola. Braulio Villagómez. Para colocar con una segunda oportunidad. A unas 3 yardas de la marca. Los Coyotes. Tiempo de entra. Marcan ya los oficiales. Con ese silbatazo. Salen con gemelos. Los Coyotes. Por la derecha. Becerril. Hacia atrás. Después del engaño. Becerril. Suelta el pase. Que va al fondo. Y el envío. Va a ser incompleto. No había forma. De que llegara a tiempo. Su receptor. Así que. Será a continuación. Cuarta oportunidad. Si no me equivoco. Y las mismas yardas. Y nos vamos de vuelta. Es tercera oportunidad. Tres yardas por delante. Para la ofensiva de Blanco. Becerril. Empieza a rolar inmediatamente. Por el lado derecho. Becerril con el envío. Flotadito. El pase va para afuera. Así que. Ahora sí. Vendrá cuarta oportunidad. Las mismas yardas. Pero. Dicen los oficiales. Que no hay tiempo. Para una jugada más. Así que. Con esta. Nos vamos al descanso. Marcador de momento. 26 Coyotes. Siete centinelas. Nos vamos a tomar unos minutos. Y enseguida estaremos de vuelta. Con más. Desde la cuarta jornada. En UNEFA. Dos mil veintitrés. Y ya se alistan los especialistas. De ambos equipos. Para reanudar las acciones. Y dar arranque. A la segunda parte del encuentro. Suena el silbatazo. Y aquí vienen las señales. Por parte. De Rafael. Que viene con una entrega. Que va hasta el fondo. La van a dejar votar. A las diagonales. Así que. Estará saliendo a sentinelas. A partir de la veinticinco. Desde ahí. Nos vamos con primero y diez. Por parte de la casa. Hernández retomando el mando ofensivo. Trips por la izquierda en la formación. Ahí Hernández. Con el paso en automático. Pase que se le va de las manos a Íñigo Suárez. Y es que lo defendió muy bien también. El número 36. Eduardo Hernández. Para colocar a sentinelas. Con una segunda oportunidad. Y las mismas diez yardas por avanzar. Segunda oportunidad. Esta vez también formando parte de la línea ofensiva. De los sentinelas de Sedena. Ahí Danaswani. Número 76. Centro bajo. Le bota bien a Íñigo. Íñigo. Por poco le pone el balón en las manos al defensivo. Buscaba aparentemente. Acerón en la zona. Encontró antes las manos de Eduardo Hernández. Pero afortunadamente para sentinelas. No se logra quedar con la intercepción. Así que será tercera y las mismas yardas. Se mantiene la misma formación para el conjunto de Sedena. Tratando de provocar con la voz el castigo. Y aquí viene nuevamente con la cuenta Hernández. Se cambia de lado su corredor. Bien hacia atrás. Hernández suelta el envío. Y el pase es completo. Inmediatamente abandona el campo. Número 6 en la recepción. Por parte de sentinelas de Sedena. David Alejandro Ceballos. Para con esto mover la cadena. Será primero y diez. Primera oportunidad nuevamente. Misma formación. Van por tierra con Íñigo. Íñigo dirigiendo bien el bloqueo. Sigue luchando con la defensiva. Pero ya es contenido. Se ve rápidamente superado. Perdón, en número. Cuando se alcanzó a llevar en total unas cuatro yardas. Nada malas. Así que será segunda oportunidad. Y seis por avanzar. Y aquí viene la entrega. Rápido. Atacando el corazón defensivo. Se va a quedar casi en la marca. De la primera oportunidad. A este número uno. De los sentinelas. Elían José Cruz. Tercera oportunidad. Agarrando ritmo ofensivo. Agarrando ritmo ofensivo. El conjunto de Sedena. Van por tierra nuevamente. Esta vez el coreback. Se deja ir. Ya es contenido. Pero hizo lo propio. Para mover la cadena hacia adelante. Hernández. Y conseguir otras cuatro oportunidades. Para su ofensiva. Llegando casi hasta la marca de medio campo. Y es la primera oportunidad. Hernández. Después de una finta. Sale por piernas. Ataca bien el hueco. La defensa ya lo tiene. Pero se alcanza a llevar otras cuatro. En el mejor de los casos. Quizás cinco yardas. Así que será a continuación. Segunda oportunidad. Seis por avanzar. Segunda y seis. En esta serie. Que parece tener ritmo. Por parte de los Sentinelas. Íñigo. Se deja ir. Sin embargo. En esta ocasión. La línea lo deja. Prácticamente solo. Al llegar a la altura de la línea. Entre tres. De coyotes. Aparecen para cerrarle el paso. Dejando. A los locales en el dado. Con una tercera oportunidad. Y las mismas yardas. Tercera oportunidad. Seis por avanzar. Trip cerrados. Por la izquierda. Por donde viene saliendo la personal. Del número 51. Trataba de atacar de frente. Cuando justo en ese momento. Aparecía este defensivo. Poniendo freno a la carreo. Número 87. David Jiménez. Y el intento de acarreo. Corría a cargo de Carlos Gaete. El número 51. Será cuarto down. Ocho por avanzar. A entregar el balón al equipo local. Preparando la pierna. Para tratar de encajonar. A los coyotes. Cerón. Número 85. Se integra a la formación. De último momento. Arturo Contreras. Colocándose por la derecha. Lista la señal. Y sale la patada. Una patada elevada. El bote favorece a los locales. Hay devolución. Pero solamente de uno o dos yardas. Porque Íñigo llega. A cortar prematuramente. Ese intento. De devolución. Por parte de Braulio Villagómez. Desde ahí. Desde la 16. Primera oportunidad. Y salen los coyotes. Al ataque. Primera oportunidad aquí. Para coyotes. Abriendo gemelos. Por el lado izquierdo. Un solo corredor detrás. Del coreback. Viene la optativa. Por la derecha. Bien leído. Ahí. Íñigo. Pero le llega por la zona contraria. El defensivo. Para capturar a los tres. En esta ocasión. Número 79. Ramón Cojab Catán. El encargado de la tacleada. Para restarle dos yardas a los coyotes. Será segunda oportunidad. Y doce por avanzar. Rompiendo el equipo blanco. Colocado a la segunda oportunidad. Cargan ahora gemelos por la derecha. El cerrado. Colocado por la zona contraria. Y bien saliendo con esta trempa. Alcanza a abrirse. Rompe el primer contacto. Y Fernando. Este caballito de batalla de los coyotes. Termina siendo proyectado hacia afuera. Por el número 52. Y en Israel Ruiz. Será a continuación. Tercera oportunidad. Necesitan otras seis yardas. Aproximadamente los coyotes. Y bien. De vuelta aquí. Colocada ya la tercera oportunidad. Para el equipo visitante. Hay disparo. Con el número cero. Sin embargo. La presión no llega a tiempo. El pase es incompleto. Y además en la zona. Voló un pañuelo. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Alejandro Miranda. Villafaña. Apareciendo para el disparo. Sin embargo. A pesar de que todavía no llegaba la presión. Se precipitó el mariscal de campo. En esta ocasión. Por parte de los coyotes. En cuanto al pañuelo. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver qué dicen. Es un falso arranque. Un castigo que queda rechazado. Para que el equipo de coyotes tenga que despejar en cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Va a salir a pegarle al balón el número 22 de los coyotes. Fernando Arceo. Se integra de último momento Rafa a la formación. Pero los oficiales detienen la jugada con un silbatazo. En bola muerta. Falso arranque. Otra vez en contra de coyotes. Así que. Van a repetir la cuarta oportunidad. Cinco yardas atrás. Cuarta oportunidad y 10 por avanzar. Lista la formación de despeje. El centro llega un poco bajo. Ya le pega a Fernando. Y viene la devolución por parte de Íñigo. Inmediatamente es detenido. Después de ganar quizá unas dos yardas. Encargado de la taclada por parte de coyotes. Uri Islas. Y nos vamos con primera oportunidad desde ese punto. Sentinelas al ataque. Suena el silbatazo. Tiempo dentro. Maracal no se ha rayado. Víctor. Víctor Hernández devuelto en el comando ofensivo. Hombre en movimiento. Con este el engaño. Y atacando bien. Se va a quedar con la cantidad de 7 yardas. Excelente lectura. Y excelente engaño también. Con el que salía por el costado derecho. Y elían José Cruz. Víctor Daniel Hernández. Atacando por el centro. Se queda con 7. Segundo y 3 por avanzar. Colocados inmediatamente. En formación. Los sentinelas. Escuchó mal la señal el centro. Y no tuvo de otra más que reaccionar. Cruz. Para echarse hacia atrás. Y recuperar esa bola. Así que será tercera oportunidad. Y ese error. Les costó lo que ya había ganado. Su mariscal de campo y más. Será tercera y 12. Tercera oportunidad. 12 por avanzar. Acompañado por un solo corredor. Hernández. Viene hacia 3. Hernández. Se planta. Suelta el envío. Pasa incompleto. Buscaba en ese sector. A Marco Antonio López Ramírez. Número 4. Será entonces cuarta oportunidad. Las mismas yardas por avanzar. Cuarta oportunidad. Y 12 yardas. Salistén del despeje. Los de Sedena. Sale el centro. Aquí viene Cerón con la patada. Una entrega que vota a favor para el equipo de Sedena. Y el toque ilegal. Estará dejando a los Coyotes alrededor de su yarda 8. Desde ese punto. Primera oportunidad. Y 10 yardas para el equipo de CEU. Vienen aquí de vuelta los Coyotes. Colocándose con primera en el dado. Gemelos por el lado derecho en la formación. Van por tierra. El espacio se abre solamente por un pequeño instante. Pero la sella de inmediato. El defensivo número 79. Castigando al corredor. Ramón Cojab que atén con una más. Para colocar con segunda y once a los Coyotes. Segunda oportunidad para el conjunto universitario. Acá viene la entrega. Busca por dónde. Trata de dirigir por un momento. El bloqueo. Pero a tiempo. Baja. Este número 37. Carlos Daniel Pérez. A realizar la tacleada. Así que será tercera oportunidad. A continuación. Nueve yardas por avanzar. Tercera oportunidad. Aún lejos de la marca. Gemelos por el lado izquierdo. Conteo largo en la jugada y viene plantándose inmediatamente. Suelta el envío justo al blanco con el número uno. Alan Mariano quitándose bien el primer contacto. Escapa por un momento de uno más cuando finalmente es detenido por José Emir Cobos y compañía número 35. Pero Mariano ya le da nueva vida a esta ofensiva de los Coyotes. Tres posibles receptores se abren por el lado izquierdo. Uno solo aislado por la zona contraria. Acá viene con la optativa. Trata de atacar por cuenta propia el hueco. Hueco que ya sigue el defensivo número 92. Ángel Camacho Contreras poniendo freno al intento de acarreo por parte de Santiago Becerril. Dos yardas lo único que permitió. Así que será segunda oportunidad. Ocho por avanzar. Viene Becerril entregando. Arceo moviendo la pelota. Iñigo, perdón, llegando en primera instancia a ese contacto permitiendo que lleguen los refuerzos a tiempo para permitirle otras dos yardas solamente al número 22 cuando aparentemente hay lesionado. Falsa alarma. Ya todo mundo está de pie. Y en este momento justamente los oficiales nos indican que vamos llegando a la recta final con el marcador que tiene 26 para los Coyotes. 7 para Sentinelas. No ha habido puntos en este segundo medio. Y vámonos con el último episodio donde un Coyote sale en posesión del Oboide. Tercera oportunidad. Aproximadamente 5 yardas por avanzar para los de CU. Abre gemelo la formación por el lado izquierdo. Becerril con la entrega arrancando fuerte. Va a ser detenido justo al cruzar la línea. Apareciendo nuevamente Suárez para la tacleada. Permitiéndole solo unas dos o tres yardas más al corredor. Será cuarta oportunidad. Dos yardas. Y vamos a ver si la defensa logra contener ahí a los Coyotes. Cuarta oportunidad. Dos y media a tres yardas por avanzar aproximadamente para el conjunto visitante. Becerril suelta el pase. El pase es completo. El defensivo ya lo tiene pero el daño ya estaba hecho cuando Cerón realiza la tacleada. Así que se mueven las cadenas. Y será nuevamente primera oportunidad para Coyotes. Balón colocado en la 34. Nuevamente es primera oportunidad. Trips por el lado izquierdo. Hacia atrás. Busca por dónde. Pero lo único que encuentra es de frente al defensivo. Penetrando esta vez para realizar la detención y hacer daño. Derek Palacios. Número 87. Vendrá segunda oportunidad y largo por avanzar. Segunda oportunidad y quince o dieciséis yardas aproximadamente. Viene hacia atrás. Rola por el lado derecho. Becerril con el envío. Un pase preciso que no se logra. Queda en manos de su receptor. Buscaba en ese sector el número cinco. Emiliano Campos. Será tercera oportunidad y las mismas dieciséis yardas. Rompe la formación. Mariano aislado por el lado izquierdo para el conjunto de CEU. Hacia atrás y Becerril voltea a ver a su hombre de confianza. Pero lo está presionando Suárez. Suárez impide que se pase. Llega a buen puerto. Excelente jugador nuevamente por parte del número siete. Que ya deja colocada la cuarta oportunidad para los Coyotes. Y en esta cuarta oportunidad ya listan los Coyotes. El despeje. Íñigo colocado como único posible regresador. La patada elevada. Y apenas alcanza las catorce, quince yardas de distancia. Así que desde la veinticinco estarán saliendo los locales con el ataque. Primero y diez para Sentinelas. Y nos vamos de vuelta con las acciones. Tenemos para Sentinelas primera oportunidad. Hernández voltea por la derecha. Pone las manos de su receptor el balón. Avanzando un poquito más después de la recepción número uno. Elían José Cruz acercando a los de Sedena la marca. Segunda oportunidad. Dos por avanzar. Regresan de inmediato a formación. Esta vez en el centro, perdón, se encuentra Antonio Yosafat Jasso. Número setenta y cuatro. Acá viene el pase. Pase completo. Cerón empujando el cuerpo hacia adelante. Resistiendo el primer contacto. Se va a quedar con ese segundo esfuerzo. En la yarda cuarenta y cuatro aproximadamente. Primero y diez Sentinelas. Primera oportunidad nuevamente. Hernández por la derecha con el paso en automático para Suárez. Suárez con ese segundo esfuerzo. Arrastra y sigue moviendo las piernas para hacer finalmente contenido. Otra vez muy cerca de la marca. Y para acortarle el ritmo a los de Sedena, hay tiempo fuera que están solicitando los coyotes. Suena el silbatazo. Primera oportunidad y diez yardas. Trips por el lado izquierdo. Hernández buscando nuevamente por la vía aérea. Suelta todo el brazo. El pase es completo. Va a ser touchdown. En esta ocasión la recepción es de Diego Alberto. Seis puntos más para Sentinelas de Sedena. Y nos vamos con el intento de punto extra. Apareciendo nuevamente el número treinta y seis para presumir la pierna. Edgar Roberto Cázares. Y... Ua, penitas, pero la patada parece ser efectiva. Y los oficiales lo confirman así. Siete más. Veintiséis a catorce el marcador. Ya en la recta final del encuentro. Suena el silbatazo entre las filas de este equipo especial. Carlos Hernández Rueda. Ángel Camacho Contreras. Número noventa y dos. Número ochenta y siete. Por el costado izquierdo. Derek Palacio Soto. Los va a salir a comandar aparentemente el número treinta y seis. Edgar Roberto Cázares. El responsable ya de dos extras efectivos. Y antes de que se termine de colocar la formación, marcan los oficiales retraso de juego en contra de Sentinelas. Así que la patada se estará llevando a cabo después del castigo desde la yarda treinta. Y ya aplicado el castigo, vámonos de vuelta también en este equipo especial. Marco Antonio López, número cuatro. Número diecisiete. Arturo Contreras. Listas las indicaciones. Y vienen con una patada corta. Un intento de recuperación que no va a ser efectivo. Ahí está asegurando en la primera línea el número veinticuatro. Jorge Tapia. Así que desde ese punto, vámonos con la ofensiva de la visita. Primero y diez para Coyotes. De vuelta Coyotes a la ofensiva. Primero y diez. Yarda cuarenta y ocho de campo propio aún. Sale la jugada y cambian los controles. Número siete entregando. El espacio se abrió para un avance de cuatro yardas por parte del corredor. Moviendo la bola para el conjunto de los Coyotes. Se van a quedar unas seis yardas positivas. Fue el número veintisiete. Adrián Álvarez. Que coloca con segunda y tres a su escuadra. Y viene repitiendo la dosis. Número veintisiete. Se deja ir con todo. Pero esta vez la contención es a tiempo. Por parte de la defensa. Permitiendo solo una o un par de yardas. Al corredor número veintisiete. Adrián Álvarez. Así que será tercera oportunidad. Un par de yardas por avanzar. Rompe ya de vuelta la formación que ahora está comandando a Emilio Delgadillo. Número siete en el jersey. Y parece haber invasión. Ya volaron los pañuelos. Vamos a ver a quién le marcan ese castigo. A mí me pareció que fueron los frontales defensivos los que estaban cruzando la zona neutral. Y así es. Los oficiales ya marcan la invasión en contra de Sentinelas. Y después de esas cinco yardas de infracción. Serán automáticos. Primera oportunidad para Coyotes. Así que ya después del castigo. Es nuevamente primera oportunidad. Y Delgadillo con el engaño. Delgadillo sale por piernas. Delgadillo se tropieza con su compañero número veintisiete. Adrián Álvarez intentaba abrirle el paso. Sin embargo termina por hacer lo contrario. Obviamente de forma no intencional. Así que será segunda oportunidad. Nueve por avanzar. Segunda oportunidad. Gemelos por el lado izquierdo en la formación de Sentinelas. Delgadillo se mantiene en los controles. Sale después del engaño por piernas. Atacando por el centro a la defensa. Deriva por el lado derecho. Ya lo tienen pero tarde para Sentinelas. Son doce yardas las que se quedan en ese recorrido de Delgadillo. Así que no. Primera oportunidad para Coyotes. Se colocan inmediatamente en formación. Y Delgadillo sale a aplicar la misma dosis. Pero no con el mismo resultado. A esta vez impide que se quede con gran ganancia la defensiva. Apareciendo una vez más. Yñigo Suárez quien efectivamente ha dado un gran juego el día de hoy. Será segunda. Nueve todavía por avanzar. Segunda oportunidad aquí. Y Delgadillo arranca el conteo. Delgadillo con la entrega de balón. Y no había absolutamente nada. En ese recorrido por parte del número once. Jonathan Cedillo voló un pañuelo. Cuando se encuentra lesionado el hombre que venía haciendo la tacleada. En cuanto al pañuelo el oficial nos indica que saltó antes la defensa. Se aplican cinco yardas. Vuelve a repetirse la oportunidad. Será nuevamente segunda. Menos de cinco yardas para Coyotes. Cuando ya se encuentran atendiendo al hombre lesionado en el campo. Esperemos no sea nada grave. Ya que se reincorpore para poder continuar. Y afortunadamente ya se pone de pie el hombre de la tacleada Ramón Cojaucatán. Que ya llevaba varias también. Abandona por un momento la formación. Pero tratando afortunadamente. Y será segunda y cuatro. Segunda y cuatro para Coyotes. Segunda y cuatro. Un abierto de cada lado. Y Delgadillo continúa por tierra con el ataque. Hace su pichada para permitirle abrirse al corredor. Fernando termina. Me parece muy cerca de la marca. Si no es que más allá. Y vendrá. Vamos a ver. Parece que vendrá una tercera oportunidad. Solamente una yarda por avanzar. Tercera oportunidad. De una formación cerrada. Cantando la coreback sneak. Línea contra línea. Y el avance necesario. Se acaba aparentemente de cumplir por parte de Coyotes. Vamos a ver si sí o no. Los oficiales en un momento nos estarán dando la indicación. Y es primera para el equipo de Coyotes. Balón colocado a la altura de la catorce. Primera oportunidad para los Coyotes. Jamelos por el lado izquierdo de la formación. Delgadillo dirigiendo el bloqueo. Delgadillo se mete en problemas. No alcanza a salir de esa zona de tráfico. Se va a quedar de dos a tres yardas. Será entonces segunda oportunidad. Siete por avanzar. Segunda y ocho por avanzar. Delgadillo tratando de atacar por el off tackle. Se abre por la banda. Y lo obliga ya a salir de campo. Cerón. En el avance unas cuatro, quizás cinco yardas. Para que venga ahora la tercera oportunidad. Justo cuando el oficial viene con la indicación de que el tiempo restante es de solamente dos minutos para finalizar el encuentro. Tercera oportunidad. Aproximadamente cuatro por avanzar. Mantiene gemelos la formación por el lado izquierdo. Un refuerzo adicional también de ese lado, atrás de la línea. Rola por la zona contraria. Tiene espacio, pero se está quedando sin él. Y ya es proyectado hacia afuera del emparrillado delgadillo por el número treinta y siete, Carlos Daniel Pérez González. Así que será cuarta oportunidad. Realizando cambios el equipo de Coyotes. Probablemente vengan con un intento de gol de campo. Y acá vienen con el intento número ochenta y nueve, perfilándose para dar la patada. Rafael Mendoza. Para este intento, cuando hay tiempo, a solicitud de los Coyotes. Y vienen aquí con un intento de gol de campo en esta cuarta oportunidad. Es una jugada de engaño. Se ha derrolado por la zona izquierda. Número uno a base de velocidad. Se está comiendo a los sentinelas. Vamos a ver si sí o no. Dicen los oficiales que sí. Y el hombro de la anotación en esta ocasión es Alan Mariano. Número uno. Seis puntos más para los Coyotes. Y nos vamos ahora con el intento de punto extra. Rafael apareciendo nuevamente. Y el intento es efectivo. Así que no son seis, sino siete más. Treinta y tres a catorce. Se coloca la cuenta en el marcador. Y viene aquí el equipo especial por parte de la visita. Comandado por el hombre de los extras efectivos. Rafael Mendoza. Mendoza con las señales. Y sale el kickoff. Desde la diecisiete sale Cerón con la devolución atacando inmediatamente la banda derecha. Cruce rápidamente hasta la yarda cuarenta. Buen recorrido ahí en el regreso de Cerón. Que tiene de vuelta sentinelas a ocho yardas del medio campo. Desde la cuarenta y dos. Primero y diez. Y viene de vuelta aquí Hernández a los controles. Mandando las indicaciones desde formación empty. Hacia atrás inmediatamente. Se planta Hernández. Suelta el envío y el pase parece ser completo. Dicen los oficiales que no. Así que será segunda oportunidad y las mismas diez yardas. Segunda oportunidad. Se mantiene la misma formación. Hernández hacia atrás de inmediato. Hernández es presionado por tres frontales. Suelta el pase. Pero va hacia afuera. Al menos también es fuera de la caja. Esto evita el castigo. Y el pase la pérdida de yardas. Así que será tercera oportunidad. Las mismas yardas por avanzar. Y colocan la cara con los receptores ahora por la derecha. En esta tercera oportunidad. Un solo corredor acompañando del backfield a Hernández. Se abre por el lado izquierdo. Número ocho como receptor. El rápido entra. Funciona. Aquí viene moviéndose. Sin embargo ese contacto en la zona baja lo derriba de inmediato. Vendrá primera oportunidad en la recepción por parte de Sentinelas. Demián Alexander Mora. Número veintiséis. Quien mueve la cadena hacia adelante. Y Hernández repite la dosis. Casi se repite totalmente la jugada. Incluso con todo y la taclada. Sin embargo. En esta ocasión hay offside. Así que estarán echando cinco yardas para atrás a los de Sedena. Tendrán primera pero quince por avanzar después del castigo. Y salen ahora los de Sedena con primera oportunidad y quince. Trips por el lado izquierdo. Hernández hacia atrás. Hernández tiene tiempo. Suelta el envío. El pase incompleto. Intentando rescatarlo prácticamente del piso. El número uno. Elian José Cruz. Sin embargo se van a quedar con una segunda oportunidad y las mismas quince. Trips por el lado izquierdo. Hernández hacia atrás. Buena contención por parte de la línea. El pase. Estuvo cerca pero no se logra quedar en manos de su receptor número dos. Diego Alberto. Así que vendrá a continuación una tercera oportunidad y las mismas quince. Gemelos por ambos lados. Y Hernández hacia atrás. Hernández con tiempo. Suelta el envío que va al fondo. Pase completo. A pesar de la buena cobertura. Cerón se queda con el envío. Y va a dejar prácticamente ya en zona roja a los de Sedena. Quedando lastimado desafortunadamente el córner de los Coyotes. Así que vamos a esperar a que termine la tensión para poder continuar con las acciones. Se reincorpora ya este hombre del perímetro de los Coyotes. Abandonando con asistencia Ángel González la formación. Esperemos pronto pueda estar de vuelta. Y mientras tanto Sentinela saldrá al ataque con una nueva primera oportunidad a la altura de la dieciséis aproximadamente. Alistándose para realizar el centro. Antonio Yosafat Caso. Número setenta y cuatro. Hernández mandando las indicaciones desde formación. Anticebot hacia atrás. Le están cayendo y lo van a castigar a los Coyotes. Llegando en esta ocasión a realizar la jugada defensiva el número ochenta y siete. Va a dejar bastante atrás de la línea de los Sentinelas David Jiménez. Y vendrá entonces una segunda oportunidad. Casi veinte o veinte por avanzar. Segunda oportunidad y largo. Unas veinte, veintiún yardas aproximadamente. Hernández hacia atrás. Le está cayendo la presión. Suelta, le envía un pase recto que no encuentra nadie. Así que será tercera oportunidad. Las mismas yardas por avanzar. Tercera oportunidad y largo. Esta vez sale acompañado por dos en el backfield. Suárez a su derecha. Y Hernández arranca la cuenta. Hernández hacia atrás. Hernández con el pase que va al fondo. Y el pase es como... ¡No! Incompleto el envío. Estuvo cerca por un momento. Pero la doble cobertura hace un buen trabajo sobre este receptor. Así que vendrá cuarta y última oportunidad de la serie para los locales. Cuarta oportunidad. Veintiún yardas. Van a abrir en esta ocasión cuatro receptores por el lado izquierdo. Cerón aislado por la derecha. Hernández hacia atrás. Hay penetración defensiva. Ya soltó el envío. Y el pase es interceptado. Hay devolución. La tiene Cáceres de defensivo. El core va aquí. Alcanza a ponerle freno al jugador de los coyotes. Con esta jugada justamente los oficiales ya le están poniendo punto final al encuentro. Así que vaya cierre el que acabamos de presenciar con esa intercepción de los de Ciudad Universitaria. Realizando la última jugada. Portador del jersey número veintiuno para los coyotes, Diego Torres. Y bueno amigos, por nuestra parte ha sido todo. Con esto termina la semana cuatro en esta conferencia de la UNEFA. El marcador final treinta y tres a catorce. Y nos despedimos desde el estadio Joaquín Amano. Como siempre agradeciendo el favor de su compañía. Los dejamos con las porras y nos vemos la próxima semana con más de la temporada de Juvenil Otoño Centinelas dos mil veintitrés. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡A la linfoma! ¡A la linfoma! ¡Golgates! 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 ¡A la linfoma! ¡Golgates! ¡Golgates! ¡A la linfoma! ¡A la linfoma! ¡Golgates! ¡ ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Equipo!. ¡Es vivo! 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 ¡Viene Antonio!